Muchísimas gracias a todos. Yo creo que el empate fue bueno, ¿saben por qué? Nosotros somos de Sinaloa, las dos bandas, y a nosotros nos gusta que Sinaloa triunfe, entonces fue buenísimo. Ahora es la verdad. Esa es la verdad, esa es la verdad. Si nosotros mismos no nos apoyamos y nos queremos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, mientras Mazatlán, la música de banda triunfe, estamos contentos. Que se agarre Las Vegas porque va a haber doble festejo. Bueno, es que somos de Mazatlán, obviamente. Quiero saber qué ha pasado realmente con el asunto de la reportera. Hablan mucho de que los tiene demandados, de que ya hay una demanda, en que ustedes habían planeado todo eso. ¿Cuál fue la situación que realmente se ha ocurrido? Mira, hermano, no hay ninguna demanda y la verdad, con todo el respeto al mundo, soñamos con esto desde que somos niños y me gustaría hablar mejor del Latin Grammy. Por favor. ¿Mande? Sí, ¿verdad? Es el tercero. Este es el segundo de música de bandas, mejor disco de banda, y el año pasado ganó nuestro tema El Mejor Perfume como Mejor Canción de Banda. Sí, es un disco, pues la verdad, les estaba platicando, es un disco de boleros, se grabó en una era que eran puros corridos. Entonces, todos preguntaban por qué el original boleros, por qué tan románticos. Es la primera vez en la historia que se graba música de banda en inglés, cantamos tres temas en inglés. No, no, no. No, 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 no. Te lo haré. No los det around sono los dos, entonces.